Yo quiero que usted me acompañe en un texto muy conocido por cada uno de nosotros, bendito sea el Señor y que registra y narra la historia de amor más hermosa, alabado sea el Señor que ha ocurrido en nuestra vida vaya conmigo al libro de Juan capítulo 3 a la altura del versículo 16, mi alma adora al Cristo que me envió aleluya, santo es el Señor, libro de Juan capítulo 3 versículo 16, mi alma bendice al Señor gloria a Jesús, aleluya, mi alma bendice al Todopoderoso, santo, santo es el Señor, aleluya Juan capítulo 3 versículo 16, si alguien no está escuchando desde su casita pídale permiso al Salmo 91 y vaya con nosotros a Juan capítulo 3 versículo 16, hay gente que son ñoños con el Salmo 91 y el Salmo 23 alabado sea el Señor, ellos entienden que ese Salmo los libra de algo malo, usted tiene ese Salmo y nosotros el dueño de ese Salmo y está aquí en esta noche, en este place, bendito sea el Señor, si usted le adora a cualquiera para que se lo diera a Faraón y el mensaje era, deja a mi pueblo ir al desierto para que me adore, bendito sea el Rey de Rey y Señor de Señores porque a Dios le agrada tu alabanza, así que esta es la noche de adorar a Dios de voz en cuello cuando estamos en la iglesia, no queremos molestar mucho a los vecinos, según algunos hermanos y no quieren adorar muy fuerte para que los vecinos no se molesten, aquí hay espacio para vocear, para gritar, bendito sea el Cristo que vive hay gente que dice que Dios es ordenado y que Dios no le agrada la bulla mas yo leí en la Biblia que Dios hablaba tan fuerte que hasta el monte temblaba cuando escuchaba voz de Dios oh gloria al que vive y que liberta la autoridad de Dios, no es cualquier cosa ante su presencia tiembla la tierra y nosotros somos polvo así que adora a Dios en esta noche, mi alma bendice al que me envió oh gloria al que vive vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con el respaldo del Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo y con el respaldo del Espíritu Santo dice así la Escritura porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo uniquénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él bendito sea el Señor, cierre su Biblia y acompáñeme a darle gracia a Papa Dios por su palabra oh gloria al que vive, el cielo está amagando, hay como un rocío, una jarenita nosotros no somos de sal ni de azúcar y Dios se gobierna para que no empiece a reprender a los locos oh gloria al que vive y que liberta porque no todas las cosas se reprenden hay gente que desde que está lloviendo dicen reprendo la lluvia que Jehová no sufre de los nervios no sufre del corazón no sufre de la presión no coge terror de nadie y no hay un cuartel donde ponerle una querella de que a Jehová quieto que haga lo que él quiera en esta noche si él quiera que llueva que llueva hasta que amanezca pero bajo fuego y si él quiere que no llueva él va a hacer lo que él quiere en esta noche nosotros no le damos orden a Dios nosotros recibimos orden de él así que bate tus manos dale gracia a Papa abre tu boca desata tu lengua en esta noche mi alma adora al Cristo que vive y que liberta donde está el pueblo que adora la mujer es que se degreña yo sé que aquí hay mucha gente en esta noche pero yo con dos gentes que estén más locos que yo armamos un alboroto aquí con una mujer que esté más loca que yo armamos un lío aquí grita Gloria en esta noche bátela para arriba oh Gloria al que vive este es el culto para Dios en esta noche esta es la noche de la revancha mi alma adora al Cristo que vive abre tu boca grita Gloria dile a Papa que haga lo que él quiera en esta noche anda Dios eterno Dios te gloria aquí estamos en esta noche tú eres tío tú eres escudo alrededor de mí mi gloria al que levanta mi cabeza tú eres mi escudero mi retaguardia mi amigo mi compañero aquí estoy amado de mi alma este culto ya fue preparado ante tu presencia este culto en tu presencia en tu eternidad ya pasó nosotros vinimos a recibir Padre mío lo que ya tú oh Padre mío preparaste para nosotros en tu gloria en tu presencia activame los guerreros la gente que te adora la gente que te ama la gente que te busca la gente que está necesitado de ti la gente que no ha perdido la esperanza la gente que sabe que tú eres tío la gente que sabe que tú eres dueño del poder de la gloria aquellos que saben que tú eres quien cabalga en el torbellino y que tus ojos atalayan toda la tierra activame esa gente Padre mío en esta noche los escuderos la gente que mueven espadas la gente que reprende por sospechas los que escudriñan en la oscuridad Dios amado los que atacan las tinieblas los que atacan los que se mueven los aires en la tierra debajo de la tierra en las aguas debajo del agua todo poder sea sujeto Padre mío al único grande que hay aquí en esta noche eres tú es tu nombre muévete como tú quieras yo en tu nombre tiraré la red en tu nombre desiltaré el mensaje de la palabra voy a disertar bajo tu coinonía bajo tu dominio bajo tu poder bajo tu autoridad mientras yo predico tú te mueves mientras yo predico tu ministra mientras yo predico tu rompecadena trae el cielo aquí Dios te gloria es el nombre poderoso de Jesús nada de mí todo de ti en esta noche para que la excelencia de todo lo que acontezca a ti sea para tu gloria Dios mío el único poder que tiene autoridad para moverse aquí en esta noche eres tú Espíritu Santo degreñanos amonéstanos repréndenos redargúllenos sacúdenos ponnos a correr ponnos a patines danos nuevas fuerzas levántanos como las águilas y danos fuerzas como las del búfalo Padre mío que ninguno que llegó débil se vaya siendo débil Padre Santo en esta noche por el poder de tu palabra Señor mío aquí están las estacas de nuestra cabaña refuerza Padre mío tu pueblo en esta noche en el doble poderoso de Jesús y usted da un aplauso al eterno fuerte déselo con vida y no con anemia hay gente que habla duro en la casa pero en el culto no tiene fuerza para gritar gloria le da al marío hasta con el caldero y cuando está en el culto le tiene pena a los demonios di que vete en el nombre de Jesús con un dego dego tú no di que eres guapa oh gloria al que vive y que liberta gloria al Señor hasta para reprender hay que tener actitud si usted le ve encima a los demonios di que con pena te van a comer como yuca hay que demostrar que tú no estás en la mano de un muñeco mi alma adora al Cristo aquí hay gente que Dios lo trajo para algo en esta noche yo soy de los que creen que Dios no me mueve por moverme a un lugar Dios trajo la gente específico para esta actividad en esta noche Dios trajo gente que sabe lo que es correr en el espíritu la gente que cuando va de la mano para arriba algo pasa aquí hay gente que no habla lengua por competencia es que cuando ellos hablan lengua hablan misterio yo vine a hablar contigo en esta noche yo siento un suspenso en el mundo de los espíritus en esta noche grita gloria vinimos a golpear algo en este sector vinimos a confrontar la tiniebla en esta noche ay 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 mi alma adora al Cristo que vive y que libertad yo siento este ambiente bueno yo siento este ambiente para correr en el espíritu en esta noche el pueblo que va para el cielo adorando a Dios mi alma adora al Cristo que vive esta es la reserva de que obala quente que Dios tiene de pie todavía donde están los que están de pie todavía el diablo ha querido sepultarte el diablo ha querido debaratar no estamos de pie todavía grita gloria si esto está aquí yo siento gente como con pena grítale al diablo hueque hueque mira que estoy de pie todavía todavía me queda Dios ay mi alma adora al Cristo que vive te ha levantado en mi casa ha utilizado el marido para hacer la guerra ha utilizado mi familia pero estamos aquí adorando a Dios todavía el pueblo que adora al Señor aquí en esta noche el pueblo adorando al Señor topamele a alguien dile ábreme paso que voy a danzar con un nuevo creyente dile yo va me traco para llenarme en esta noche yo va me traco para llenarte en esta noche yo va te traco para que reciba de Dios en esta noche abre paso demonio que intenta de Dios uva calla arrabacanda mi alma adora al Cristo de poder yo siento una nube espesa de parte de Dios en esta noche el que tenga miedo que se marche siento gente específica que Dios lo trajo aquí en esta noche gente que le llaman loco pero es a Dios que tiene gente que le llaman desordenado pero es a Dios que tiene gente que Dios está tratando con ellos en sueños en revelaciones lo que Dios te mostró en sueños atácalo ahora lo que te persigue en sueños atácalo ahora lo que te ataca de madrugada lo que te ataca arrabacando lo que te empuja en sueños ese demonio que tú has visto en sueños de madrugada que te ataca esa morena llena de mestreza tírala para el suelo dile te equivocaste te equivocaste que Obama me preparó esta es la contraguerra en esta noche alguien tiene que adorarle ayá abacanda aquí vale gusten danía oh mi alma adora al Cristo que vive perdón por el filba me voy a mover muchísimo siento a Dios siento corriente pero siento un contraataque aquí hay gente que vinieron a adorar y desde que llegaron tienen brazos para abajo han sentido como una influencia una jaqueca un dolor de cabeza es contigo el pleito hay gente que no representa nada para la tiniebla no representa nada para satanás pero hay otros que son una bomba de tiempo hay gente que ora y no pasa nada pero cuando tú te tiras de rodillas la tiniebla te conoce ellos conocen tu voz saben es que hay gente que ya la tiniebla saben que eres tú que estás adorando que eres tú que estás invocando el nombre de Dios el nombre del Dios altísimo ellos saben lo que tú portas ellos saben lo que tú manas de parte de Dios pero yo siento candela aquí oh gloria al que vive y que liberta yo siento dones activándose en esta noche mujeres que no baten la mano por batirla para arriba oh gloria al que vive hay seres espirituales de maldad que se mueven en los aires cuando tú levantas la mano no es a los locos oh gloria al que vive oh bendito ser rey de raya oh jayé alguien me dijo en estos días que por qué nosotros hacemos tanto desorden y tanta bulla que por qué danzamos ahora los locos y que el evangelio no es así lo que pasa es que antes no había tanta guerra pero ahora nosotros peleamos con unos demonios que vivan en karateka si ellos tiran patas nos lavamos a las patas ellos son karateka aquí hay cristianos cinta negra agárralo hasta por la greña que esto no es a los locos el que crea que esto es desorden no ha conocido a Dios esto es locura para los que se pierden pero para los que creen esto es poder de Dios el diablo no está jugando nosotros tampoco oh gloria al que vive y que liberta siempre ha visto problemas bendito sea el Señor aleluya a todos los familiares y en dire la iglesia contra el sistema dígale la iglesia contra el sistema esa es la palabra que quiero compartir en esta noche la iglesia se opone a todo el sistema humano y diabólico que hay sobre la faz de la tierra nosotros operamos no como evangelistas individuales no como predicadores no como adoradores y es una parte que nosotros todos no la hemos entendido todavía nosotros operamos si ven que me estoy moviendo porque no siento el monitor y aquí adelante me siento más alabándose al Cristo que vive y que liberta aleluya por eso provoco el feedback bendito sea rey de reyes y señor de señores mi alma bendice al que me envió aleluya el sistema está haciendo opresiones todo está listo ya para el nuevo orden mundial el que tenga espíritu de gallina que salga corriendo ahora porque ahora es que este evangelio se va a poner sabroso lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo todo indica que está a punto de venir en las matas de las naciones está a punto de aparecer en las nubes pero la iglesia tiene que hacer resistencia y oponerse a todo lo que tenga que ver con el sistema el sistema enseña mi alma todo al Cristo que vive que el que danza y corre en el espíritu tiene esquizofrenia que es que tiene un problema mental bueno pues este problema mental que nosotros tenemos ha sacado a mucha gente de la droga oh gloria al que vive y que liberta gloria al Señor esta locura que tú entiendes que tiene la iglesia ha libertado a mucha gente del levianismo y mucha gente que está abatada por el homosexualismo con la bachata nosotros no sentíamos esto con los reguetones nosotros no sentíamos esto con el rap nosotros no sentíamos esto con el merengue tampoco sentíamos esto esto que sentimos es provocado por un poder celestial que se llama espíritu santo y fuego y que no se puede ir de la iglesia que no puede salir y al que toca lo transforma el que toca lo cambia el que toca lo regenera el que lo toca provoca una metamorfosis en su vida todo el que es tocado por el poder celestial del eterno a través de la persona del espíritu santo tiene que ser cambiado regenerado no puede ser el mismo no puede vivir en la misma apatía que vivía entonces satanás quiere meter la iglesia a través de un sistema humano que se está moviendo quiere meter la iglesia como en un puñito meter la iglesia en una cajita y decir que ya Cristo no hace milagro cual Cristo el que yo predico ahora es que le queda milagro al rey de reyes ahora es que liberta a nuestro amado ahora es que cambia si alguien cree que el cambia todavía grite gloria oh gloria al que vive y que liberta si tu no has cambiado pues dile que te cambie topale a alguien y dile porque a mi el me cambió dile a mi el me libertó y porque el vive yo estoy vivo grita gloria acuérdate cuando tu estabas atado acuérdate cuando tu estabas perdido en la droga acuérdate cuando tu vivías como una uva borrachito por los efectos del brugal del cleren oh gloria al que vive del triculí del pitufo pero Cristo llegó ahora tu no necesita romo porque el romo pica ahora tenemos gloria ahora tenemos unción ahora tenemos presencia de Dios hay gente como que no cree esto hay gente que están como demasiado quietos tu no cantas que tu tienes dinamita explota la hora oh gloria al que vive y que liberta mi alma adora al rey de reyes y señor de señores tanta gente con un Dios tan poderoso y viven como apagaditos para que el hermano no lo vea danzando para que el hermano no lo vea sacudiéndose la única forma que nosotros tenemos de provocar que la tiniebla retroceda es con la presencia del Dios omnipresente nuestro Dios no es muchacho nuestro Dios no es muñeco el no es un pedazo de madera el no es un pedazo de yeso y eso como que le duele al diablo esto le provoca taquicardia jaqueca la tiniebla porque si hay alguien que esta seguro que de que oba es el poder es sataná y su ejército somos los hijos del gran rey somos los hijos del dueño de la gloria yo creo que hay gente que no cree esto todavía si tu lo creyeras no le tuvieras miedo de que agüita viní viní y agüita cala los dos y que hay un africano al lado que tiene demonios y que hay un hechicero atrás que tiene principados pero tu tienes a mitad fuego mitad resplandor y el más fuerte aquí se va a quedar con la casa estoy hablando con esas mujeres que los chicos están atados es tiempo de llamar al que resuelve es tiempo de llamar al que rompe cadenas hay que traer al padre a la ciudad hay que meter a que oba boca chica cristobiana la gente esta buscando solución esta buscando brevaque esta buscando remedio esta buscando tecesito y reguardo oh gloria al que vive el pueblo que se ponga la mayoría que estén en esto hay algo que me gusta y es que no he visto que aquí están vendiendo ni salchicha ni jodos el pueblo cuando ve comida se desenfrena un grupo peleando y un grupo comiendo salchicha y cuando yo lo veo con el palito con la salchicha enganchada y un pueblo reprendiendo demonios me da deseo de quitarle la salchicha y entrarle a salchichazo por la cabeza hay un tiempo para comer y hay un tiempo para echar el pleito esto no tapa muchachos el diablo no está jugando yo vine a hablar contigo en esta noche yo vine a decirte que tienes que volver a orar que tienes que volver a ayunar que tienes que volver a la posición que te toca jubacadía oh gloria al que vive y que liberta que hay que atacar el sistema yo vine a hablar con la gente de oración que está aquí en esta noche la gente que porta unción la gente que Dios se le reveló hace muchos años y le digo de rodillas que yo te voy a dar la victoria mientras tú estés de rodillas la tiniebla no va a poder derribarte yo siento una brisa fresca soplando aquí en esta noche hay gente que hoy van a hablar lengua por primera vez oh gloria al que vive yo siento una unción violenta aquí en esta noche hay gente que Dios lo levanta por la greña en esta noche gente que están en el suelo que lo que te pasa vuelve a predicar vuelve a hablar en lengua o para callar soja de vuelve a sacudirte si tú no fuera una amenaza el diablo no quisiera detenerte oh gente que se pregunta pero por qué tanta guerra por qué tengo tanta batalla por qué la tiniebla me ataca tanto tú no te lo has preguntado por qué desde que ayuno hay un problema por qué desde que predico hay un problema por qué desde que hable de parte de Dios hay como una amenaza alguien me mira mal alguien me mira extraño alguien dice que yo dije sin yo decir nada es que tú eres uno de las gente que di un kio para atacar el sistema para confrontar la tiniebla siento a papá aquí oh gloria al que vive aquí hay gente que cuando adoran los luanos sube oh goba sanda cae arrabacanda por eso es el lenguaje que tú tienes de parte de Dios gente que habla lengua y no es común lo que tú hablas no es humano viene de arriba y cuando cae sobre ti tiene que sacudirte cuando cae sobre ti tiene que moverte oh gloria al que vive yo tengo mi celular reventando de gente que me dice a mí que se va de carriar porque el fulano lo ataca y que se va de carriar porque el fulano lo mira mal me quiero de carriar porque yo le caigo mal a fulana tú le caes mal a fulana dile vomítame que yo no vuelvo para la droga va sanda el que no te quiera ver siendo cristiano y una palabra que Dios me ha dado en estos días que se tape los ojos el que no te quiere escuchar adorando a Dios y le tapa todos los oídos que yo no vuelvo para el billar de aquí no me saca ni el diablo si usted tiene miedo quédese callado pero si usted entiende que tú es atento a Dios abre tu boca y dile a alguien de aquí no me saca ni el diablo de aquí yo voy para el cielo de aquí no me mueve nadie si Cristo murió por mí yo voy a morir por él aguant al que son más malos que el diablo Por eso la salvación es individual Dios conociendo el corazón del hombre Dijo aguántate Que hay gente tan malo Que se atreven a perderse Para que tú te pierdas Yo voy a hacer esto Que sea individual El que se quiera perder Que se pierda Pero el que se quiera salvar Va a entrar al reino de los cielos Yo vine a hablar con gente de valor No con gente ñoño Que hay una gente que parece en Porima Por donde quiera que usted le topa Lo explota Si están predicando Dice que le están tirando puya Si es puya que te están tirando A ver si te oculta Si te cayó allá Porque allá es que está el pelado Póngase el zapato De que esa ñoñería Que va a que tire como él quiera Que nosotros somos sus hijos O gloria al que vive y que liberta Ahora nosotros estamos como cojo Es aquí Aunque él me matare En él esperaré Está diciendo cojo De aquí no me muevo Lo único que tiene derecho Es acabar conmigo Dice cojo El que me dio la vida Quiero formar tu carácter De parte de Dios En esta noche Porque este evangelio Se va a poner bueno Y se va a manifestar Un corre-corre Yo no sé por qué Te sorprende Que alguien no quiera saber de ti A mí me da pena Cuando ve a un creyente Dice que en depresión Porque no le recibieron Una solicitud por Facebook Me da eso De buscar una rama De guayaba Dale una pela Y después Dale fogarate O gloria al que vive Y que liberta Para aquella que no corre Que el espíritu Corra aunque sea en la carne O gloria al que vive Y que aquí hay gente Que uno no lo prende Ni con fósforo O gloria al que vive Y que liberta Pero hay otro Que no hay que prenderlo Ellos tienen la fuente De donde emana el fuego O gloria al que vive Y que liberta Mi alma adora Al Cristo que vive Y que liberta Hasta que el pueblo No deje la ñoñería Va a vivir en una apatía Aunque todo le afecta Todo es personal Si alguien está predicando Un mensaje Le deja de hablar Dice porque de él Bendito sea el Cristo que vive Por eso hay gente Que no quiere predicar Porque tiene miedo Que se le levanten Que se levanten Hasta las hojas Nosotros estamos aquí Atentos a Dios Suelta la palabra Y que resuelva Jehová Que este asunto es de él Mi alma adora Al Cristo que vive Y que liberta Yo veo un pueblo Que no quiere ni adorar Porque estamos reunidos Los mansos Con los cimarrones Aquí hay gente Que no quiere ir Para el cielo Pero hay otro Que le está diciendo A Dios Si tú quieres Desbaráctame Y hazme de nuevo Pero no me dejes Cuando suene La trompeta Suelta esa apatía Que usted cuando está orando Es muy mentiroso Y emocionado A usted le gusta mucho Decirle a Dios Señor dame la palabra Aunque me parten dos Y desde que le hablen Ponen la trompa Como un elefante Desde que lo corrigen Ponen la cara Como un limón Y el pico Como un tirapía De la chemba De tu al lado Eso es por mí Que lo dijo el pastor Y duran tres semanas Sin congregarse El que tiene a Dios De los que están tocando Algo tiene que moverse Por eso Por eso que llegan tarde Y no oran Hay unos músicos Que privan En Tutti Frutti En los Ricky Martin Ellos llegan tarde Y si no es el que toca La güira Atencón del palito Demoniado Para que nadie Le ponga la mano A la güira Por eso yo no estoy De acuerdo Oiga personalmente Yo estoy en una doctrina Porque estoy como El apóstol Pablo Predicando con cuidado Y sutileza Porque el pueblo De todo Arma un lío Y hace una falsa doctrina Hay cosas Que quizás yo no te dé acuerdo Pero eso no significa Que sea pecado ¿Usted escuchó? Lo que es pecado Por la Biblia Es pecado para todo el mundo Pero si hay algo Un concepto humano Que usted tiene Esto no significa Que esté mal Yo, Bersalini, Nibar No estoy a favor No me gustan Los grupos de adoración Que hacen en la iglesia Porque sacan Cinco jóvenes Que son Dicen que la adoradora De la iglesia Hacen un grupo Y dicen que ellas Son las que adoran Los lunes Adoran los martes Adoran los miércoles Adoran los jueves Adoran los viernes Adoran los sábados Y los domingos también Y los otros No adoran No hay más adoradores Dentro de la iglesia No hay más instrumentos De parte de Dios Dentro de la iglesia O gloria al que vive Y que liberta Y es como chocante Porque la mayoría Del grupito de oración Lo que llega al culto Es mandando cuadres Tú no le sientes La esencia Del Espíritu Santo Dios Son adoradoras Pero andan con los pechos Fuera Y mi madre O gloria al que vive Y que liberta Ahora si se puso serio Este asunto No me esté mirando Con los ojos de borrego Degollado Que usted sabe Lo que yo predico Y vino Ya usted está preso Aquí se armó el lío O gloria al que vive Y que liberta O gloria al que vive Muchachitos Que son adoradores Pero usted lo ve Que parecen un equis Congelado Ellos van al departamento De niños A comprar la ropita O gloria al que vive Y que liberta Y van para el culto Y dicen que ellos adoran Y se le ve Ya usted sabe Todo lo que Dios Le ha dado En el pecho Y también por el área De los pantalones Todo se le nota Porque usted me ataca A las jóvenes Pero atáqueme A esos jovencitos Que parecen congeladitos Día cinco congeladitos Mi alma adora Es crema que se pone Para subirse los pantaloncitos La iglesia está Contra el sistema La iglesia no está En esos canes Mi alma adora Al Cristo que vive Queremos adoradores Que ministren la presencia Queremos adoradoras Que cuando tú hables Con ellas Sientas la piedad Sientas la presencia De Dios Que no haya seducción Necesitamos a Dios En los cultos Entonces la iglesia Tiene que dejar Todo eso Que están haciendo ahora Que la gente adora Por carita Pero no es adorador Tiene voz Pero no tiene presencia Hay gente que entonan Pero no adoran Tienen una voz Bendito sea el Cristo Que vive Se saben Todos los rejuegos Hacen rejuegos Con la voz Hay músicos Que saben Muchos repiques Pero son mamberos Se parecen A lo de Crispi A lo de Omega Tienen muchos mambo Pero no tienen presencia Nosotros no necesitamos Que nos muevan la carne Porque de allá Venimos nosotros De lo bar De la gallera De lo típico Es que hay gente Que le gustaba Voce en la gallera Voy al mío Voy al pinto Y ahora no dice nadie Ahora es que yo voy Al mío El mío El mío Nunca ha perdido Una batalla Entonces la iglesia El evangelio El evangelio es que tenía Esencia Ahora para que una vigilia Dure hasta las seis De la mañana Hay que meterle Tres, cuatro y cinco Predicadores Oh gloria Al que vive Y que liberta Buscar estrategia Meter adoradores Por invitar Músicos profesionales Porque el pueblo Carece de esencia Pero antes Se hacía una vigilia Y era dos y tres horas ¿Dónde están los más ancianitos? Los que vivieron ese tiempo Cuando iban a una vigilia Era una cadena De oración Que se hacía Después de tener Una hora Y dos horas De rodillas Decía el que estaba Dirigiendo Vamos todo el mundo Para la cadena Ahí nadie se dormía Nadie roncaba Nadie abotezaba Cuando empezaba El devocional Ya ahí todo el mundo Estaba bajo la chequina Estaba bajo la cobertura Del eterno Ahora hay un sinnúmero De estrategias Y como quiere El pueblo Se quito Como un rabo De batata Hay que decirle Mira veo allí Veo aquí Y se metió por aquí Y se metió por allá Oh gloria Al que vive Para que ellos sientan Que Dios está ahí Ante no Ante ancianita De ochenta años Coquían el micrófono Para cantar un coro Y tú sentías Que era que estaban En el cielo Te daba calor frío Te daba de todo Tú hablabas lengua Sin manipulación Tú hablabas lengua Sin que te dijeran Que Dios estaba ahí El mismo Espíritu Santo De Dios Y así entender Tu Espíritu Que aquí va Estaba ahí La gente tenía esencia Como se consigue La esencia De rodillas El cristiano de oración No necesita manipulación El cristiano Que ora Tiene la opción Pero usted sin oración Usted le pregunta A todos los hermanos De la iglesia Y se saben Todas las series De Netflix Toditas se las saben Y se las comparten Por Whatsapp Pero pregúntele Cuántas horas Duran orando Y el que ora Cansado No ora Lo que hace Es que se pone A meditar Y hay un resultado Para la meditación Pero hay un resultado Para la declaración Con la voz El que medita Sube al cielo El que suelta La palabra Trae el cielo A la tierra Hay un pleito Que no se echa callado Yo he hablado Con mucha gente Bendito sea el Señor Que ha peleado Con espíritus de depresión El que está Bajo ataques mentales No medita El que está Bajo ataques mentales Profesa la palabra Porque la depresión Viene por un ataque A tu mente Donde el diablo Te dice Tú no vales nada Cuando te diga Tú no vales nada Dile yo valgo La sangre de Cristo Si te dicen Mátate Dile mátate Tú Hay que soltar La palabra Si te dicen Tú eres huérfano Dile mentira Si te dicen Te abandonaron Todos tus amigos Dile a mí Que me importa El que me libertó Sigue conmigo Y prometió Que Yo sentí Que toqué Algo sensible Ahí en esta noche Hay gente Que no quiere Que los amigos Lo abandonen Yo vine a preparar Tu corazón De parte de Dios A cualquiera Se le mete el diablo Cualquiera Se te puede Virar de repente Prepara tu corazón Esto es hasta que Suene la trompeta Que la depresión No te saque Del evangelio Que la aflición No te saque Del evangelio El que se va Que se va Que se voy Hay gente Que te deja Diablar Y cree que A ti te va De un infarto El que te Deje diablar O te critique Que coja un tiki Y se siente Y espere hasta Que a ti te importe Que usted salió Para entrar al reino De los cielos Sé que Sé la lágrima De esa ñoñería De que Ay mi amiguita Tiene tres días Que no me tira Por whatsapp Gran cosa Lo que tiene Que ponerte A sufrir Es cuando Tú no sientes A Dios Ay el enamoradito Que yo tengo Ni me mira Ni me habla Ni me escribe Ya me dejo de hablar Dios te está sacando Debajo de una patana Es un carnal No danza No siente a Dios No busque a Dios Te va a meter Ay eso Como metes En un frise O gloria Al que vive Y que liberta Si te mete Ahí te va a morir Congelado Tú tienes que estar Chequeando Lo que viene De parte de Dios Que tenga a Dios Que ame a Dios Que camine con Dios No te meta lo loco El que le gusta La curva Cuando tú pierdas La curva Se va a ir con otra curva Pero el que ama a Dios Le va a ser fiel a Dios Y después Te va a ser fiel a ti ¿Dónde está la joven En esta noche? Dios mío Yo tengo meses Diciendo Yo quisiera Como hablar Con todas las jóvenes Del pueblo Como que entre nosotros Hablemos de mujer a mujer Nuestra joven Se le ha ido la sonrisa Le están vendiendo sueños O gloria Al que vive Usted con un Dios Tan grande Teniendo la mente De Cristo Se dejen buscar De casados Que le dicen Que su mujer No lo ama Y quiere que le cocina Te va a caer En ese gancho Tú Ya una muchacha Con dientes Con la mente De Cristo Te va a dejar Engañar Y que yo estoy Con ella Por los muchachitos Pero ya tienen Doce O gloria Al que vive Y que liberta Hay un maco Ahí No caiga en ese gancho Mi alma adora Al Cristo Que vive Cuando Dios Está contigo Tú no tienes Que mandar cuadre Si Dios Tiene un muchachito Allá en Barahona Papá le va a salir Al encuentro Y le va a decir Tírate pa' la caleta Que allí tengo Una muchacha Que está prendida En Dios Tiene presencia Me busca Me ama Y me teme Ve dile a ella Que yo te mandé Él no va a venir Con presión Ni va a venir De que comprándote Con heladito O gloria Al que vive Cuando alguien Te quiera Se bulto con helado Dile Dios va Me da mi Pa' yo Con helado Cuando yo quiera Yo no me vendo Por un heladito Grita gloria Dios mío Hay que sacudirse El sistema Le está enseñando A nuestras jóvenes Que cuando llegan A los 25 Ya están quedadas Es mejor Están quedadas Que mal casadas No te cases Con el diablo Por competencia Hay hombres Que tienen carita bonita Pero tienen El diablo adentro Parecen boniticos Pero no se congregan No van a escuela bíblica O sea Están vacíos Es una ignorancia Casarse con alguien Que no ame la palabra El que no ama la palabra Va a perder dirección Y si la cabeza Pierde dirección Tú también Te vas a doblar O gloria Al que vive Y que libertad La iglesia Tiene que estar Contra el sistema Tenemos diáconos chismosos Diáconos Que se entremeten En lo ajeno Diáconos Que lo que pasa En la reunión Se lo dicen al marido Que es impío O gloria Al que vive Pero donde están Las ancianas Que enseñan A las jóvenes A ser buenas esposas Ah Los consejos de ahora Es suerte a ese hombre Y vete Que va para adelante Y vive gente Y con mejores vecinos No le coma nada A nadie Que tú eres una muchacha linda Cualquier hombre Se va a casar contigo Pero no le enseñan A ser fuerte A pelear Contra la tiniebla La iglesia Tiene que confrontar El sistema Empiezan a atacar A jóvenes Y le dicen Que no puede pasar De los 25 Porque si a los 25 Tú no estás casado Hay problemas Le dicen Si tú no haces Una boda cara Dios no te honró Hay gente Que hace boda cara Y todo lo de los altos Pero Dios no está ahí Es mejor dar Yaboa con refresco Ustedes saben Lo que es Yaboa Hasta con Maví Le dicen Añuga perro Con conete Con Maví Y que Dios Y que Dios Estén en el asunto Pasar hambre a veces Pero que Dios Estén ahí Batalla Uba Calla Soja Yo estoy ministrando El corazón De alguien En esta noche No te desesperes De recibir el desrepente De Dios Tú no has sentido Que calentaron el horno Soja Como que hay una desesperación Como que los aires Están cargados Que antes Tú te puestrabas de rodillas Y orabas fácil Pero ahora hay como una batalla Que tú eres de mucho ayuno Pero ahora tu estómago Está en una guerra Algo se aproxima De parte de Dios Sacúdete Hay un olor La gloria Sobre tu vida Sobre tu casa La tiniebla Olfatío Que algo se aproxima De parte de Dios Esa mujer Que tiene el brazo Allá Con una lesión Prepárate Que Dios te va a sacar Ese brazo De ahí adentro Júcanes Arrabacanda Dios te trajo Para sacudirte En esta noche Yo siento poder De Dios En esta noche Recibe impacto De Dios Recibe impacto De Dios En esta noche Ayayayayay Y Oba vino A sacudirte Eso fue un dardo Del mismo diablo El propósito Era otra cosa De lucarte Pero que Oba Te guardó Para esta hora Satanás sabe Cuando viene algo De camino Cuando Dios Te está a punto De entregar algo Va a querer Desesperarte Por eso hay gente Que saliendo De un ayuno Se han descarriado Porque los ayunos No evitan la guerra Usted sabía Los ayunos Aceleran la guerra Los ayunos Aceleran la tempestad Pero es bueno Estar en la presencia Del Señor Es gloria Al que vive Y que liberta Cuando usted sale De un ayuno Usted va a sentir Más guerra Y el que no tiene Fundamento Dice Pero ven acá Ahora que estoy Buscando más Dios Siento más batalla Ahora que estoy Metido en la presencia De Dios Siento más opresión Por eso la iglesia Tiene que seguir orando ¿Hasta cuándo? Hasta que suene la trompeta Nosotros no oramos Hasta que Dios conteste Nosotros oramos Hasta que Cristo venga Tú no puedes orar Hasta que Dios Te dé el marido Hay jóvenes Que se casan Dice Para no tener Guerra con la carne Cuidado Que la guerra Con la carne Sigue Hasta que suene La trompeta Hasta que tú Te mueras Va a haber guerra Con la carne Si no Pregúntale A algunos morenos Porque aquí Todos somos feos Es la gracia de Dios Que nos ayuda a un ching Hay morenos Que son narizones Bembones Más prietos Que un calderito De esos que yo tengo De freía Allá en la casa Y nadie lo quiere Cuando están solteros Yo sé que te ha pasado Pero desde que te casas Hay muchachitas Investigando tu número Y gente Haciendo quito bonito Y que hay varones Pero después Que tú te casaste Como que tú Tienes una gracia Ni le apártaste De mi Dalila Cuando tú podías No quisiste Ya no hay tiempo Ya es tarde Para ablandar La bichuela Llegó la vasija De turno Mi alma Adorra Al Cristo Que vive Y que liberta Ahora nadie Te quiere Pero desde que te casas Van a estar Investigando el número No tienes que te van A piropiar Diciéndote Pero que camisita Tan linda Esa que tú tienes Pero varón Que bien tú te ves Me dejé engañar Del diablo Mi alma Adora Al Cristo Que vive Cuando tú Estabas soltero No te mirabas Para eso No hay que orar Ni buscar confirmación Ni consejo Eso es bloquear De una vez Que te está buscando Para quitarte la vida Esa gente Que eran pareja tuya En el mundo Y ahora que tú Te envió Buscan el número Y te tiran Y que negra Tú te acuerdas Cuando tú y yo salíamos Yo no me acuerdo De eso Diablo La cosa vieja Pasaron Ahora todas Son hechas nuevas Ahora estoy En la mano De rey De rey Y señor De señores Dile ya Yo no soy esa Esa murió Esa no soy yo La que tú Conociste en el villal Esa no soy yo Ahora soy otra Dios mío Yo siento gente aquí Que un bucapié Que le tiene Satanás Es bacanda Caiba soja Hay una orden De la tiniebla Para volarte La cabeza rápido Porque va creciendo Con una unción Y una gracia especial Yo no estoy Ministrando a los locos Yo veo una bestia Alerta en los aires Hay gente aquí Que corre peligro Satanás preparado Un instrumento Para derribarte Para derrumbarte Porque algo Se aproxima para ti Abre tu soco Espiritual En esta noche Siento un sacudimiento De parte de Dios Ahora Hay gente específico Jupacaya Sanda Que Dios Lo estremece En esta noche Es contigo Que estoy hablando No coja muela Del ñame No coja muela Del diablo Tú eres un siervo De Dios Tú eres una sierva De Dios Cuidado Cuidado ¿Verdad? 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 De papá Bártela para arriba Que siento a Dios Esta noche Hay sacudimiento espiritual Hasta hoy Hasta hoy Te ponen la maestresa La mano en el cuerpo Hasta hoy Te toca Hasta hoy Se burlan de ti Hasta hoy Siento autoridad De Dios Recibe Recibe de Dios Esta noche Recibe de Dios Esta noche Lo va a te da autoridad Para echar fuera A los que te atacan Para echar fuera ¡Verdad! 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 Dios mío Se metieron Ancianos al pleito ¡Verdad! 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 Siento gente Que papá Le abre los ojos Defendiendo a los jóvenes En esta noche Ataque su espíritu inmundo Ataque ese demonio De la cibia Que tumba a nuestros jóvenes ¡Verdad! Vamos a golpear El sistema La iglesia contra el sistema La iglesia contra el sistema La iglesia contra el sistema No lo dejes Que se descargue Ayúdalo 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 No lo dejes Que caerle Si viste el espíritu Que lo persigue ¡Golpéalo! Para después Estar de voltero Diciendo Diga que tú lo sabías Y que tú lo viste Tú lo viste Y no peleaste Tú lo viste Y no lo defendiste En el espíritu Bátala para arriba Yo siento candela Aquí Che bacaya Esto se ve bueno Desde aquí arriba Yo veo gente Que Dios le está cambiando Hasta los ojos Esto parece De locos Suéltame la morena Déjala que se defienda Déjala que tire golpe Hasta que el diablo Retroceda Mi alma Adora al Cristo Que vive Y que liberta Suéltame a la rubia Déjala que pelee Déjala que pelee Que hay algo Que se sentó En su cama Y ella lo vio Y lo sintió Mi alma Adora El Cristo Que vive Y que liberta Grita Gloria Que no te veo Yo siento gente En una mudanza espiritual Hay gente Que Dios Lo muda En esta noche Siento candela De papá Se metió El que de Greña Aquí en esta noche Se metió El rey De Upacaya Siendo gloria de papá Que se mueve Que se mueve sobre tu vida Recibe impacto de Dios esta noche Recibe impacto de Dios esta noche Dile te equivocaste de casa Hazte fuerte Hazte valiente Dios mío Siento hasta mareo Yari Hay espíritu inmundo de alto rango Shanday Que vinieron detrás de gente Que están aquí Anda que hay vacenda Yo veo decretos que caen por tierra En esta noche Vaya yaya y vinieron a buscarte a ti Pero van a pelear con uno de sus tamaños En esta noche Vinieron a derribarte a ti Pero no te encontraron solo en esta noche Alguien dijo que es que buscaría de ti Siento gloria de papá Siento algo en este play fuerte De parte de Dios Se mueve la mano de Dios esta noche Se mueve la mano de Dios esta noche Dios va purificando su iglesia El sistema va a querer Que nosotros andemos como el mundo Que hagamos lo que el mundo quiera Que caminemos como el mundo quiera Nosotros somos la iglesia De Cristo Contra el sistema de este mundo Contra todo gobierno Que no forme parte del gobierno de Cristo Contra todo lo que se levante La Biblia dice que Satanás se opone y se levanta Contra todo lo que es Dios Se parece a Dios O es objeto de culto Yo le he ido en esta noche Cheva Kamba Siento una mujer hablando una lengua Y en el espíritu Súbela 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 Que sentí un cable de 20 La escucho en el espíritu El mismo espíritu santo de Dios Desautorizando un principado De rango Que está tocando los cuerpos Yo vine en defensa de los jóvenes Yo siento algo que sale en esta noche Cae ni más oja Opa Kamba Cae Depresión sal fuera Depresión sal fuera En esta noche En el nombre de Jesús Sal fuera Sal fuera Fornicación Sal fuera La iglesia te ataca En esta noche En el nombre de Jesús Opa Kaya Arraba Kanda Alma mía Adora a Dios Siento gente Que Dios lo está cambiando de posición Hay mujeres que estaban por allá Y ya están por acá Veo hombres que estaban por allá Y ya están acá Estamos rodeando algo En esta noche Mi alma adora Habían gente que estaban por allá Y ya Dios lo está regando Dios va cambiando Gente de posición O gloria al que vive No eres tú Que te estás moviendo Es el espíritu santo de Dios Estamos viendo gente estratégico El diablo y los demonios Están acorralados en esta noche Están acorralados los demonios En esta noche Mi alma adora Cristo que me envió Siento presencia de Dios En esta noche Que se mete en este play Recibe de Dios en esta noche Recibe de Dios en esta noche Recibe de Dios en esta noche Recibe la unción de Dios en esta noche Arraba Kanda Gente que tenía mucho Que no sentía Dios ¡Acúdate! Mira que bonito Esa muchachita se me acercó ahorita Y yo sentí una gracia De Dios especial Que Dios la atraco a esta play A prepararla Y mire como la tiene el Señor Allí como un remolino Deje a tú El que está aquí quieto Que se sacuda en el espíritu Si usted no quiere que lo pisen Muévase de ahí Oh Gloria Al que vive Y que libertad Yo veo gente Batiendo la mano para arriba Y mandando señal Que están Oh Gloria Al que vive Esto parece como Como anormal Como extraño Oh Gloria Al Santo de Israel Levanta tu mano Para arriba Manita Allá la que está de crema Yo siento a papá Aquí en esta noche Y siento un toque de Dios Sobre tu vida Arrabacanda Como que era una copa Y dentro de ti Están depositando algo En esta noche Y eso se lo pediste a Dios Desde que venía de camino Para llegar a esta actividad Viniste con planes De buscar algo De parte de Dios Es que hay gente Que su copa rebosa En esta noche Su copa rebosa En esta noche Abre los ojos Para que veas Abre los ojos Para que veas Abre los ojos Para que veas Lo va preparando La gente Que va a hacer oposición Mírame Tópamele ahí Hay un despertar En tu vida Hoy Tu vida Va a dar un giro Aquí Yo veo una mujer Caminando contigo Que no eres tú Hay una mujer Que despierta En esta noche El Espíritu Santo Despierta Los que en tu interior Duermen En esta noche Recibe impacto De Dios Hay una mujer nueva Llena de presencia A veces El Espíritu Santo Quiere arroparte En todo su esplender Pero como que te da miedo Y a veces Y a veces dice Señor Yo no quiero hablar Más 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 Cuando te miren Un espejo Ni siquiera tú Vas a creer Que esa eres Porque hay una mujer Que muere En esta noche Y otra Nace en el Espíritu Dice el texto Dice el texto Donde yo Dí lectura Bendito sea El Todopoderoso Que de tal manera Amo Dios al mundo O sea Su amor es tan grande Fue tan inmenso Su amor Que entregó Su Hijo Inigénito Para que todo aquel Que en el cree No se pierda Más tenga vida eterna Y dice el texto Porque no envió Dios a su Hijo Al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo Sea salvo por él El impío dice Si Dios es tan bueno Porque hay tanta muerte Él ha dado la solución Eres tú que no la quieres Tú sabes que los brujos No cambian El marido Pero sigue buscando brujos O sea A ti te gusta Que te den golpe Si tú quisieras Que el marido cambie Viniera a los pies Del que cambia Para que liberte A tu esposo Para que le dé vida eterna A tu esposo Para que cambie A tus hijos El mundo no ha querido Entender Que lo que va A condenar al mundo Es la entrega Que hizo Dios De su Hijo Unigénito Porque no hay que ser Tan inteligente Tan inducto Para entender Que si Dios Entregó su Hijo Unigénito Porque la cosa Es grande El que tiene Entendimiento Debería saber Pero si se atrevió A entregar a su Hijo De algo grande Me quiere librar Si entregó Si entregó Su Hijo Unigénito Para morir De esa forma De algo terrible Me quiere librar Dios Algo no quiere El que yo viva Eso debería De pensar El impío Y también El creyente Entonces el creyente Que entiende esto La sapiencia De Dios En el entendimiento Y sabiduría Del Eterno En el conocimiento Bíblico Usted inmediatamente Dice aguántate Yo no me puedo Descarriar Yo no puedo Volver atrás Cristo aguantó Hasta la muerte Damele la mano A alguien Y dile no sea Malagradecido Él se fue Hasta la muerte Y tú por una crítica Te quiere descarriar Por un marito Dice que te va Y que te va a matar Si te mata Hoy por el marido A la semana Va a tener otra mujer Aguanta presión Y sálvate Llora todo Lo que tú quieras Pero no te pierdas Golpéate De la pared Y de pronto Le vas a decir Al Señor Como Elías Bata ya Quítame la vida Acaso soy yo Mejor que mi padre Mátame Llévame Llévame contigo Cuántos de los que están aquí No le han dicho Adiós Llévame Y Dios le dice Todavía no Tú tienes material celestial Eres tú Que te hace flojo Eres tú Que te hace débil Dios es tan bueno Que si Dios supiera Que tú vas a terminar Descarriado En una prueba No la permite Él no es un homicida Él es el más bueno Que tú has podido conocer Oh Gloria Al que vive Lo que pasa Es que Él ve el final De lo que viene Y en el final Tú sales cantando victoria Él dice Yo voy a Él Déjalo Golpé a los diablos Que yo sé Quien es mi siervo A los que tú quieras Que Él no va a volver A la droga Lo va a poner Cuando yo Hablando de prueba Hablando de prueba Bendito sea el Señor Hablan de prueba Pero no saben Lo que es prueba Porque usted le llama prueba A que una gente Te critique Eso no es nada Que una gente Te calumnie Eso no es nada Hay gente Que lo han perdido Todo Yo leí un libro De una de las mujeres Que Dios usó Fuertemente En la tierra Que está en el libro De los generales de Dios Y cuando yo leí De María Esta mujer Que le decían Apodo Esther Todos sus hijos Murieron La buscaban Para matarla Cayó presa Varias veces O que lleva a senda Por causa de la palabra Pero tenía una unción Que cuando decía Jesús Todo el que estaba Por de pie Tenía que caer por tierra Entonces la gente Ahora quiere ministario Pero quiere que todo el mundo Lo ame Que todo el mundo Lo abrace Quieren unción Pero quieren ser aplaudidos Y así no funciona La iglesia tiene que entender Que antes De que suene la trompeta Este mundo no va a escupir Este mundo no va a aborrecer Pues Jesús que lo dijo Aleluya Que el mundo nos iba a aborrecer Oró por nosotros Y dijo No te pido Que lo saques del mundo Te pido Que lo guardes Del mal Oh gloria al Señor La Biblia hay que analizarla Cuando Jesús se iba Dijo Yo me voy Pero entendió Que era tan fuerte Lo que iba a ver La tierra Que dijo Pero no lo voy a dejar solo Le voy a dejar un consolador Y Él lo va a guiar Hacia toda verdad Y hacia toda justicia Y que dice el apóstol Pablo Jesús nos deja un consolador Que es el Espíritu Santo Si le llamó consolador Era porque íbamos a necesitar Consuelo Entonces el apóstol Pablo Hablando dice Que nosotros Fuimos consolados Para que a través De nuestra consolación Nosotros podamos Consolar a otros Y ahora La gente se consuela La gente entiende Que te quítate tú Para ponerme yo Que si tú tienes ministerio Y te descarria Dios me va a levantar A mí con mayor poder Y eso no funciona así Nosotros somos un cuerpo Aquí cada quien brilla Con luz propia Usted no necesita Matar un ministerio Para que Dios te dé otro Dios demasiado grande Eso es como decir Que Dios es chiquito Que tú necesitas Que alguien de la iglesia Fracase siendo líder De damas Para que digan Que tú lo hiciste bien No es así Que se pelea Si tú ganas Yo gano Si tú estás de pie La iglesia entera Está de pie Dios no escatimó Su único hijo Voy rapidito Oh gloria al Señor Hay gente que está Desde temprano aquí Y este pleito sigue Este no se queda aquí Alabado sea rey de reyes Pero la iglesia Tiene que confrontar El sistema El sistema Ya dice Que a los niños No se corrige La Biblia manda Que se corrija Con vara Y hay el lugar De Estados Unidos Que usted le da una pela A un niño Y cae preso Cuando yo era muchachita Que iba a la escuela Los profesores de antes Tenían unas reglas Respectas De todo el lado Usted cogía La tiza O el borrador Póngala dos manos ahí No profes Póngala ahí Usted la ponía Y ya usted sabe Lo que venía Era una casita Que te hacían Sin una velluda Papá Mi alma Adora Cristo Que vive Y si usted Iba a la casa Y le decía Papá Dice Papá El maestro Ese abusador Me dio otra pela Ahora sabe Lo que le dicen Los papás A los hijos El que te den La escuela Aparte Lo que yo resuelvo Hasta los cristianos Mandando a los hijos A darle golpe A los maestros Bríncale Éntrale a Tabaná Que yo resuelvo Le dicen Los papás Cristianos Y viniste aquí Te dejaste lado Antes usted Le decía Papá Todos los vecinos Eran tíos A usted Lo mandaban Al colmado Por donde quiera Que usted pasaba Si un tío Bendición tío El de la esquina Si un tío El de la gallera Si un tío Al de allá Si un tío Al que pesaba El cacao Bendición tío Al que pesaba El café Bendición tío Ahora los muchachitos A cualquier anciano Le dicen Una palabrota Porque los papás Lo tienen Con un cocotico O gloria Al que vive Mire La madre cristiana Deberían de darle Gracia a Dios Que encuentren Una cristiana Que le ayude A criar a sus hijos Y usted ve que si Los diáconos Agarran el niño Le hacen papá Mire Vaya para allá adentro Usted ve la mamá Que viene de allá Para acá En demonía ¿Qué fue Sierva? Porque usted Me la da a la niña El mismo diablo Que tú nada más Tienes que decir Sal fuera O gloria Al que vive Y que liberta Pero para Empatar el juego Hay unas mujeres Que tú con los niños Que están gritando Por la calor Están malitos De la gripe Tienen hambre Quieren el pecho Y la mujer de Dios Entiende que no va a Saque el pecho Ahí en pleno culto O gloria Al que vive Porque ese pecho No es del vecino Ese pecho es ajeno O gloria Al que vive Usted no puede sacarlo A los locos Dice que estoy aquí En el culto Y a mí hay que aguantarme Es una falta de respeto Mi alma adora Al Cristo que vive Usted quiere del pecho Váyase para la oficina Tírese para la casa Que está al lado Tírese una toallita Y del pecho Pero hay hermanas Que sacan el pecho Porque ellas creen Que es un trofeo La calabacita vieja Que tienen ahí Mi alma adora Al Cristo que vive Y que liberta Nosotros tenemos Tenemos que confrontar El sistema Porque si seguimos así Las iglesias Van a parecer discotecas Van a tirar Todo el humo Y la gente Va a bailar los coros Y va a querer Que le lleguen Con blin blin Y que se arme Un ambiente Como que un party Que hay en el culto Bendito sea el señor O como que es Un asunto de estos Que se hace ahora Ayúdenme Un testeo Porque van ya Autestados Parecen tígeres No parecen El siervo Pero cuando la policía Lo para en la calle Le dicen Yo soy cristiano ¿Quién usted? Usted no es cristiano Suba para el camión Pero cuando te ven Como la vieja guardia El siervo De lo de antes Ni siquiera se para Nada más te dicen El siervo ¡Ora por nosotros! Y esto usted lo va a dibujar Como usted lo dibuje Y el cristiano Y el cristiano Tiene que parecer Que es cristiano Usted se va a poner Como usted se ponga Y el cristiano Tiene que vestir Como un cristiano Usted me va a llamar RTR4 Legalita Todo eso son piropos Oh Gloria Al que vive Y que liberta Eso no me ofende Hay gente que cree Que con decirme Reliquiosa Me ofende Es un piropo Mira esa Parecen una loca Dale con el codito Dile parezco loca Pero tengo a Dios Mira parece una vieja Dile parezco vieja Pero tengo 40 años Casada Dile Algo tiene esta vieja Que el moreno No se ha ido Oh Gloria Al que vive Y que es libertadora Papá Bátela para arriba El sistema enseña Que lo que no se exhibe No se vende Hoy el reino de Dios Enseña Que hay que guardarse Para él Porque Dios honra A lo que le honra En la actividad Es como esta Hay gente que se programa Y dice voy a buscar Un anillo Quiero casarme Y hay otro que dice Yo necesito una llave Porque ando a pie Yo ni tengo joyería Ni tengo dinero Yo vine a decirte Que la iglesia Tiene que confrontar El sistema Antes de yo casarme Aleluya Primera vez que me caso Legalmente Hay gente que te acusa De cosas que ni tú Sabes que has hecho Yo escuché una hermana Aleluya Que le dijo a otra O sea no la escuché La otra hermana me dijo Oh pero la hermana me llamó Y me dijo Quien te recasaste Con tu esposo Oh dale al Señor Yo primera vez que me caso Legalmente Tuve dejo en el mundo Viví en unión libre Esto no es Haciéndole un aclarando A usted Esto es para entrar Esto Dios me dijo Que el que tiene a Dios Bendito sea el Señor No tiene nada Que demostrar Usted Que tiene que estar seguro Quien es usted En Dios Porque cuando suene la trompeta Ni yo te voy a poder salvar El único que te va a poder salvar Es el Rey de Reyes Y Señor de Señores Llego a este lugar A predicar Y termino de predicar Inmediatamente Termino de predicar Me jala una hermana Y me dice Sierva Desata sobre mi La unción del matrimonio Si desátala sobre mi Dios aguanta Te vamos a hablar ahora Porque si hay una unción Del matrimonio La vamos a desatar Para la luz Que esto no es lo loco Oh gloria al Señor Pero yo riéndome Porque yo sé Que no hay ninguna unción Para el matrimonio Bendito sea el Rey de Reyes Y Señor de Señores Cuando culmino de ministrar Me acerco a ella Digo vamos ahora hermanita Que es lo que tú quieres Dice yo quiero que Dios me case Le digo que tiempo Tú tienes en el Evangelio Oh gloria al que vive No llegaba un mes Digo como No pero tú eras Tabuzadora Tú llegaste en estos días Ya quieres esposo Y lo mire charlatana Haga la fila Que habemos mucho en turno Y armadora al Cristo Que vive y que liberta Oh gloria al Señor Todavía no han conocido A Dios bien Y ya quieren esposo Hay que conocer a Dios Aferrarse a Dios Y los que vienen De caminos que lleguen Cuando Dios quiera La iglesia contra el sistema Del aplauso a Dios Quiere hacer el llamado La iglesia no puede parecerse al mundo La iglesia tiene que estar Con ojo abierto Esa iglesia Que quedan cerca De donde tú vives No pueden estar vacías Necesitamos sentinelas Saliendo uno Y entrando el otro El altar no puede estar vacío Hay que estar orando Hay que estar ayunando Las mujeres que Dios Metía en los hogares Y que por una calumnia Ya no quieren entrar En los hogares Vuelve a recoger El remanente de guerra Oh gloria al que vive Y que liberta Mi armadora al Señor Donde yo nací Ministerialmente Donde acepté a Cristo La iglesia 5 de abril Donde me crié Donde estuve donde niña Y un barrio que me vio atada Que escucharon a muchos Diciéndome nueve Pancha Catercia Cuca Piel Bendito sea el Rey de Reyes Y andando endemoniada Y desnuda en la calle Yo recuerdo Bendito sea el Rey de Reyes Y Señor de Señores Que allí En esa congregación Esa bonita Pero hay gente Que porta revelación de Dios Y todo Se está preparando Para la venida del Eterno Y va a haber un sacudimiento fuerte Y hay concilios Grandes A nivel mundial Que desde que un pastor Corrige la iglesia Ellos están enviando una carta Y con ocho miembros Que vayan a quejarse A la oficina central Hacen un cambio de pastor Porque di que esos pastores Tienen la mente cerrada Y ya no quieren iglesia cerrada Los que quieren iglesia Llena de libertinaje Y pastorear alma Para el diablo Y no para Dios Yo vine a hablar Con los pastores Que son de Dios Que están aquí A ti te llamó Dios Si el concilio se corrompe Usted lo tiene ¿Por qué corromperse? Porque a ti te llamó El Eterno Van a haber mucho Terror y presión Y hay gente Que tiene que estar Bien cimentado Sobre la roca Porque hay pastores Que van a entregar El cargo Y no es por cobardía Es que hay gente Que Dios no lo está Dejando dormir Hay un ejército Que Dios lo tiene De pie en la madrugada Tratando con ellos Y diciéndole No dejes que mi pueblo Se pierda No dejes que las ovejas Que están en tu mano Se pierda Lleva a mi pueblo A mí Lleva a mi pueblo A mí Pastor Y hay que llevar Las almas A Cristo Entonces hay líderes Que por estar frío Con los concilios Están corrompiendo La iglesia Le permiten Todo lo que ellos quieran Ajá Y si no lo hacen Hay tres o cuatro miembros Que van y se quejan En la oficina Y cambian Al pastor de ahí Porque esa iglesia Necesita un pastor Con la mente abierta Yo voy a ver Si a usted lo puso Dios a pastorear O lo puso el hombre Esto se va a poner fuerte Siente un silencio Hay gente que sabe Que lo que estoy diciendo Es verdad Pero no tiene miedo De ellos decirlo Pero hay otros Que Dios los tiene despiertos Hay algo moviéndose fino Con mucha sutileza Es como un pulpo Que quiere arropar Los líderes Y para que no se le vayan Los miembros Gloria al Señor Ellos prefieren No corregirle Y para eso Dios tiene gente de Dios Que están de pie todavía Y que no van a cambiar Las palabras Que el Señor Le ha entregado Dios quiere Que este movimiento No pierda la santidad Estoy hablando Con la gente Que está en el play Porque no le estoy Predicando a otro pueblo Dios no quiere Que este movimiento Pierda la santidad Aquí hay dos Tres que ya fueron Mordidos por la serpiente Y que están entrando Cositas poco a poco Para que haya senda Y rabacanda Siento un silencio Y ese silencio Me confirma Que el cielo Quiere que yo diga Esta palabra Se están metiendo Cositas La están trayendo Maestros Pastores y evangelistas De este movimiento Lo van a hablar Los líderes De este movimiento De este concilio No se pueden Corromper Para que no pierdan El favor De Dios Hay cositas Colándose Porque se están moviendo Amiguismo Y donde se mueve Amiguismo Hay problemas Si hay amiguitos Los evangelistas Corrompidos Traen los predicadores Corrompidos Y empiezan a hacer Cositas extrañas Y a meter Cositas extrañas Y se van colando Par de cositas Hasta que provocan Una división Porque el que de Dios No va a estar Donde no está Dios Entonces esto Hay que cuidarlo Yo siento gente Mirándome con ojos De borrego Se armó el pleito Esto hay que cuidarlo Es una bote alerta Es una bote alerta Para los líderes De este concilio De este movimiento Hay algo que se está Cocinando lentamente El diablo se prepara Para una división Y es por ahí Que va a empezar El mal Va a empezar Bendito sea el Señor A traer descontento A meter batallita Bendito sea el Cristo Que vive A un fuego extraño Y gente que se está Bataleando Pero están secos Dios necesita A la gente de Dios Que está aquí En esta noche Que confronte Al sistema Bate la mano Para arriba Voy a hacer el llamado Los pastores Que están aquí Vengan aquí adelante Tómense de la mano Sentí un darde Se quiere meter Una división Y en sus principados De rango Y se está moviendo Por grupitos Ubacay Hacienda Checa Se reúne con gente Específico Planteando un descontento Pero es como la candela De basudero Por abajito Pase aquí adelante Aquí no hay fuerte Aquí el fuerte Dios Venga Que siente una cobertura Los pastores Son humanos Y hay algunos Que si no se Se le sacuden Al pueblo Lo van a matar De infarto Porque hay gente Zosobrita Que no se quieren salvar Vinieron a dar Zosobra A la congregación Tómese de la mano Todos los pastores Cuando yo fui madre Aprendí A ser hija Hasta que no fui madre No entendí Lo que era ser hijo Y cuando empecé A criar los míos Lloraba Por lo que yo le hacía A mami Decía Dios mío Cuanto duele Cuando es madrugada Y un hijo no llega Mi alma adora Al Cristo que vive Y le decía Te va a volver loca Esperándome en la puerta Cuando yo llegaba A las 6 de la mañana Y ahora que soy madre Que entiendo Cuanto duele Un hijo Hasta que usted No sea pastor No va a entender Este asunto Yo sé que usted Quiere pastorear Pero dividiendo Una iglesia No confirma Un llamado Dividir una iglesia Para quedarte Con miembros Que tú no te ganaste Para Cristo No confirma Tu llamado Upa cae Hacenda Ujaye Lo que confirma El llamado Es cuando Dios Te planta En el desierto Y te dice De ahí Tú vas a sacar Fruto para mí De ahí Tú vas a levantar Almas para mí De ahí Ubalé Culiba Sanda Oh Y siento Confirmación de Dios Aquí hay gente Que son pastores Que lo puso Dios Que te caigan mal Aunque tú Sabá caiga Aunque tú no estés De acuerdo con ellos Yo siento el rocío Del eterno Hay un respaldo De Dios Yo siento gente Que se ha reunido San Balá Tobía La aventura División Los demonios Los lua Los changos Los satanistas Para sacarte De donde Dios Te puso Pero a ti Te plantó Dios Ahí A ti Te plantó Ahí En tierra Seca Y árida Arrabacanda Porque te preparé Y te diseñé Para sacar De donde no hay Para poner A la tierra Dar fruto Cubasando Yo quiero que la iglesia Que está sentada Se levante Y me acompañe A orar por ellos Esto es raro Porque casi Por los pastores Nadie ora Y malos predicadores Porque lo vemos Como nuestro enemigo Y no es así El que no sabe Ser miembro Nunca va a ser Un buen pastor Y quizá por eso Tú sufres tanto Porque Dios Quiere enseñarte Lo que sentía Tu pastor Cuando tú Eras pastoreado Oh gloria Al que vive Cierre sus ojos Vamos a orar Por cada líder Que está aquí Antes de yo Invitar las almas A pasar a Cristo Esto es por dirección Del Señor Oh gloria Al que vive Y que liberta Porque hay gente Sembrando cizaña No te dejes confundir Satanás nunca asume Su trabajo es dividir Y todo el que divide Puede tener 50 años En el evangelio Y es diablo Es tipología De Satanás Es el área fuerte De Satanás Dividir La iglesia Oh gloria Al que vive El pueblo ora conmigo Por los líderes Que están aquí Yo siento una unción Especial Sobre los pastores Hay gente Que no le gusta Congregarse Los domingos Porque los líderes Están secos Yo siento un maná Fresco Abacanda Hay gente Que vuela de iglesia En iglesia Porque siente Que donde se congrega No está recibiendo Yo veo pastores Ministrando en el espíritu Desde hoy Hay un aceite Este fresco Sobre tu vida En esta noche Hay una administración Del eterno Mi alma Adora al Cristo Que vive Vuelvo a abrir Tus ojos espirituales Para que veas Dice el mimiento espiritual Para que conduzca Mi pueblo Recibe de Dios En esta noche Hay una administración Genuina Para que pueda Administrar por la iglesia Ustedes tienen Autoridad Para poner la mano En la vida Y que reciban Espíritu Santo Y fuego Porque Dios Le ha entregado Don de imposición De mano Hay preparación Para los líderes En esta noche Reciban de Dios Con la autoridad Que me ha sido Puesta por Cristo En esta noche Oro por los pastores Al junto de mi hermano En esta noche Oro por los pastores Al junto de mi hermano Fortaleza espiritual Para los líderes Unción para los líderes En esta noche Yo veo líderes Que van a predicar Unos mensajes Estos domingos Que se aproximan Vacuna Gloria Gente que ha tenido Que ocurrir A invitar Todos los domingos Un predicador Porque se sienten Cansados Están agotados Reciben de Dios Que hay mensaje nuevo Hay algo especial Manita La obra ha estado Paralizada En cuanto a los frutos Pero la puerta Del cielo Se abre a tu favor Yo veo gente Que vienen detrás Juvaca y Hacienda Es catarrabacanda Pongo una cosecha En tu mano Dice el Señor Pongo una cosecha En tu mano Dice el Señor Dejo en vergüenza La tiniebla Confirmo Que te planteo En aquel lugar Hay alguien de frente Que ataca la obra Gloria al que vive Y que liberta Dice el Señor Llegará a un culto De domingo Y confesará Que yo soy el Señor Y que esa obra Fue plantada Por el Espíritu de Dios Reciben a Dios Que te entrego Algo para la iglesia Te dice el Señor 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 Evangelista Hay gente que viene herida Vos querés que fueron abusada Y la voy a poner en tu mano Sánala como yo te sané Ayúdalo como yo te ayudé Hay otros que van a decir Que tú lo consientes mucho Es que sufriste mucho Antes del pastorado Padre gracias Por estos líderes Guárdale y bendícele Con toda bendición Guarda su entrada Su salida Desde ahora y para siempre Mensajes nuevos Revelación nueva Unción fresca Padre en el nombre de Jesús Para ello Fortalécele Guarda su corazón En su cuerpo El del nombre Que sobre todo nombre Acompáñale Dale la victoria Sobre su casa Sobre sus hijos Tienen lucho fuerte Son seres humanos Igual que nosotros Ayúdale Y guárdale Favores que te pido En el dulce nombre de Jesús Amén Y amén La paz de Dios Este sobre ustedes Como líderes Y como ángel De la iglesia Donde Dios lo ha plantado Para combatir la tiniebla Quiero hacer el llamado Quiero invitar Todo el que está aquí Que no es cristiano Los que son descarriados El que nunca ha sido cristiano Y la iglesia me lo acompaña A llegar acá Prétame tus ojos Ayúdame con el llamado Mira a ver si a tu lado Hay una vida Dile Cristo te llama a ti Jesús quiere En esta noche Salvar tu alma Eres importante para Dios Quiero ver vidas para Cristo Noche de salvación Mira a ver quien está a su lado Si quiere entregarse a Cristo Ayúdame a llegar aquí Jesús te llama Vecino Jesús te llama Jesús te llama Para el Rey de Rey Y Señor de Señores Corre Hoy es noche de salvación Le aplauso a Jesús Por esa vida Alguien más para Cristo Bienvenida Alguien más Alguien más para mi Jesús Alguien más Que quiera aceptar a mi Señor En esta noche Mira a ver quien está ahí Cerca de ti Dile Cristo te llama En esta noche Hoy es noche de salvación Hoy es noche de vida eterna No te vayas De acá sin Jesús No te vayas De acá sin Cristo Del aplauso al Señor Por esa vida Alguien más Alguien más Para mi Rey Alguien más Corre Llegó Jesús Bienvenido Llegó Jesús Y quiere salvarte Descarriado Vuelve a casa Así se hace Alguien más Para Jesús Corre Alguien más Para el Eterno Y el chico Y el chico Que nos acompaña Del Tichel Blanco Te gustaría aceptar A mi Padre Como tu Salvador En esta noche El llamado No es para humillarte Para brindarte a Cristo Él está aquí Te llama Para salvación De tu alma Atrévete a ser salvo Ven a Él En esta noche Dele aplauso a papá Quiero ver a alguien más Aceptarte a Cristo Dios te bendiga Y el moreno Del Tichel Negro Aceptarte a Cristo Mijo Te gustaría aceptar A Jesús Eso es Ayúdelo a llegar Alguien más Alguien más No sea tacaño Dele aplauso a Jesús La Biblia dice Que por cada pecador Que se arrepiente Hay una fiesta En los cielos Si en el cielo Cantan Aleluya Yo también Quiero cantar Alguien más Los pastores Que están aquí Usted ve Toda esa gente Que se está yendo En el llamado Eso es falta De doctrina Eso es falta De doctrina Y peor Es que un líder Está recogiendo Los miembros En el llamado Necesita doctrina Aunque sea líder Eso está mal De un culto A menos que sea Una emergencia Usted no se puede ir Usted sabe La gente Que se ha matado En accidentes Que se van De lo culto Hasta sin despedir Siempre andan rápido Pero cuando eran impíos Dejaban hasta la chancleta En la discoteca Y en el llamado Eso despierta Hasta sospecha Hay que darle Hasta usted Porque si Si a la hora De pelear por las almas Hay que usted Le dar el deseo De irse Ahí hay problema O usted De lo nuestro O de quien es Por esa gente Hay que pelear Hay gente que corre Peligro en la campaña Quiero ver a alguien más Alguien más Para Cristo Alguien más Para el Señor Otra vida Para mi amado Quiero ver a alguien más Que me diga Esta es la noche De yo volver a casa Esta es la noche De yo pasar de muerte a vida Aceptarte a Cristo La del tichel blanco Con el pelito suelto Te gustaría entregarte a Jesús En esta noche Hoy es noche De vida eterna Y Dios te ha llamado Muchas veces Llegó la hora De obedecer La voz de Dios Eso es Dele aplauso A papá Alguien más Alguien más Alguien más Hay gente que no le duele Las almas Porque nunca han estado Atados El que ha estado Atado por la tiniebla Sabe lo fuerte Que es ser impío Hay más vida ahí Que no son cristianos Quiero verle para el Señor Y la vecina Que está con el vestido Allá mezclado De orange Como anaranjado Morena Hoy es noche De salvación Usted misma La que está buscando Para atrás Jesús está aquí Te llama No te vayas sin Él Quiero brindarte A mi Padre A mi Señor A mi amigo El que está a punto De aparecer en las nubes No va a pisar la tierra Porque viene sin relación Con el pecado Ven a Él Él te llama En esta noche El que te dio la vida Ven a Jesús ¿Te gustaría entregarte A Cristo en esta noche? Ven Pasa de muerte a vida En esta noche Noche de salvación Noche de vida eterna Atrévete a ser salva Quiero verte para mi Señor ¿Quieres Aceptar a Cristo Como tu dueño? Ven Ven a Jesús En esta noche Vienes o te queda Vienes o te queda Corre Alguien más La mesa está servida Llegó Jesús Y todo va pasando Y falta tú Y falta tú La mesa está servida Llegó Jesús Y todo va pasando Y falta tú Y falta tú Amén Y falta tú Y falta tú también Y falta tú Ven Ven Deja que Jesús te salve Que en el mundo No hay nada que buscar Ven mi Señor te llama Escapa como gacela De la mano del cazador Eres importante para Dios Él quiere salvarte 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 Lo que sea Y va a calmar tu tempestad Yo siento una desesperación Dentro de ti Una agonía Recibe paz De parte de Dios En esta noche Recibe paz De parte de Dios En esta noche Alguien más Para mi Rey Corre Que vamos a orar por ellos Alguien más Otra vida Para Cristo Levante la mano Todo el que va a aceptar A Cristo De lo que pasaron Ahí Corre Todo el que va a aceptar A Cristo Dele para arriba Las dos manos Ahí Si va a aceptar Al Señor Eso es